Una obra de arquitectura y de ingeniería guatemalteca que nos llena de mucho orgullo a todos los guatemaltecos es el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, considerada una de las maravillas de Centroamérica. El Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, generalmente llamado Teatro Nacional, es un centro cultural considerado una de las siete maravillas de Centroamérica. Localizado en el centro cívico de la ciudad, fue construido en el mismo sitio del viejo fuerte de San José de Buenavista. Su forma, la cual emula un jaguar sentado, y sus colores exteriores están diseñados para perderse en el azul del cielo guatemalteco de forma en degradé para los atardeceres. En su inicio estuvo designado al arquitecto Marco Vinicio Asturias, pero fue diseñado y culminado por el ingeniero Efraín Recinos para ser inaugurado en 1978. El centro está nombrado en honor al Premio Nobel de Literatura Miguel Ángel Asturias. Contiene la gran sala Efraín Recinos, su diseñador y constructor, un teatro de cámara, una caja más pequeña, negra en el teatro nombrado, en honor del director guatemalteco Hugo Carrillo, y un anfiteatro exterior, el teatro al aire libre Otto René Castillo, en honor al poeta guatemalteco. El centro cultural también incluye varias plazas y salones, así como el Instituto Nacional de la Marimba, ahora un salón en apoyo a la producción cinematográfica nacional y el Museo del Ejército de Guatemala, ya que esta colina fue una fortaleza militar en el siglo XVIII. La gran sala Efraín Recinos está construida tan cuidadosamente que mezcla un exquisito gusto arquitectónico con la más alta tecnología de acústica para permitir que en su escenario se tenga un sonido perfecto de cualquier tipo que éste sea. Su teatro de cámara ha sido sede de obras de teatro de gran envergadura, pero también ha sido utilizado para recitales, conciertos, presentaciones específicas y actividades estudiantiles. El teatro al aire libre es una mezcla de arquitectura colonial con el ambiente artístico en un sector que, al atardecer, se ve iluminado naturalmente a modo que su escenario pareciera una pieza de la historia de Guatemala como fondo a artistas de talla internacional, como el mismo Pablo Milanés. El Centro Cultural Miguel Ángel Asturias es una mezcla de tecnología con ingeniería moderna en una arquitectura artística, con todos los requisitos de sonido e iluminación de los grandes anfiteatros mundiales y un toque de misticismo guatemalteco. Definitivamente, un lugar de orgullo nacional en una de las siete maravillas de la Centroamérica Bicentenaria.